¡Ey! Busco un gran consuelo para esta mi desdicha Que me atormenta, que me atormenta destrozando mi vida Que me atormenta, que me atormenta destrozando mi vida Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Pero por otro, pero por otro se fue y me dejó solo Pero por otro, pero por otro se fue y me dejó solo ¡Ay! ¿Qué haré, qué haré? ¡Ay! Con este gran dolor ¡Ay! ¿Qué haré, qué haré? ¡Ay! Con este gran dolor Solo muy triste y solo se acabará mi vida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Solo muy triste y solo se acabará mi vida Solo muy triste y solo, con esta fe perdida Solito, solito y solo, con esta fe perdida Solito, solito y muy triste voy ¡Ay! 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 ¡Ay Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Yo la he querido tanto y la sigo queriendo Pero por otro, pero por otro se fue y me dejó solto Pero por otro, pero por otro se fue y me dejó solto Ay, que haré, que haré Ay, con este gran dolor Ay, que haré, que haré Ay, con este gran dolor Solo soy triste y solo se acabará mi vida Solo soy triste y solo, molestas he perdido Solo soy triste y solo se acabará mi vida Solo soy triste y solo, molestas he perdido Solo soy triste y solo se acabará mi vida Solo soy triste y solo se acabará mi vida